Os imagináis que antes que yo vi la tele en blanco y negro con la carta de ajuste que los que trabajaban en la tele vinieron a mi casa, bueno pero es que la vida avanza que es una barbaridad y me ha tocado esa barbaridad en mi casa Nunca pensaste que estarías famosa, eh Tampoco soy famosa, simplemente doy mi corazón a todo el que me quiera escuchar ¿Y estabas nerviosa? Pues la verdad que no, ya me estoy acostumbrando a las cámaras porque ya estuve en una tele, en otra y ahora me vienen a casa, pues ya es como de casa ¿Sabes cuándo vas a salir en la tele? Dijeron que me avisarían, en el momento que yo tenga noticia lo participo al pueblo para que me veáis Perfecto